que son muy duras, murió el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira, en un accidente de helicóptero. La verdad que no salimos de la consternación, ya estamos en comunicación con Francisca Cárdenas Bravo, ella es una colega de CNN Chile. Francisca, buenas tardes, Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta, en la República Argentina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y te saludo desde Chile. Una noticia impactante, la verdad, está todo el mundo político impactado con esta noticia. De hecho, yo me encuentro en estos momentos en la sede política del expresidente Sebastián Piñeira, que es el Partido Renovación Nacional, el partido que él fundó en los años 90. Están llegando los militantes del partido muy conmocionados, muy tristes por esta noticia, además, que fue de una manera trágica, una muerte muy trágica del exmandatario, del expresidente Sebastián Piñeira, en el lago Ranco, esto es la región de los ríos de Chile, de nuestro país, y es ahí donde se comienza a hablar de un accidente en helicóptero. Se trataba de confirmar si se trataba del expresidente Sebastián Piñeira. Iba él manejando este helicóptero y después se comienza a confirmar que claramente habían tres heridos, que habrían sido familiares del expresidente Sebastián Piñeira, y un fallecido que es el expresidente Sebastián Piñeira. Se confirmó hace un poco rato por parte de las autoridades que sí, se trataba del expresidente. Están todos, como te digo, los militantes, amigos políticos muy conmocionados acá en la sede de su partido, su casa política Renovación Nacional. Francisca, a ver si entendí bien, él iba conduciendo el helicóptero y los tres familiares son, por suerte, gracias a Dios, que sobrevivieron al accidente, el único fallecido es él. Sí, se trataría de los familiares del expresidente Sebastián Piñeira, pero todavía es información, obviamente, que se tiene que confirmar por parte de las autoridades si realmente se trataba de los familiares. Ellos, gracias a Dios, se salvaron, pero el expresidente Sebastián Piñeira habría quedado adentro de este helicóptero y es ahí donde personal de emergencias intentó sacarlo finalmente de lo que es Lago Ranco, que es un lago justamente en la región de los ríos de nuestro país. Pero ya se ha confirmado de que sí, de que sí se trataba del expresidente Sebastián Piñeira y que él falleció finalmente hace 74 años. Tremenda noticia, nosotros no salimos del asombro. ¿Qué representa esta muerte para Chile? Mira, hace pocos minutos habló el presidente Gabriel Boric, muy conmocionado por lo demás, el duelo nacional en nuestro país. Se está viendo también cómo se va a hacer el relatorio, finalmente el expresidente Sebastián Piñeira, pero remece al mundo político, remece a nuestro país. Una, por sus dos mandatos, obviamente, por ser un político empresario, además, muy conocido, y también por sus dos gobiernos, ¿no? Los dos gobiernos que tuvo durante varios años, ocho años, al mandato del país. Por lo tanto, es algo que remece al mundo político y también al país, que además ha estado remecido también en los últimos días. Esta noticia llega justo en unos días difíciles para nuestro país, donde hay muchos incendios, han muerto muchas personas también. Por lo tanto, aquí, al menos también en la sede de Renovación Nacional, en la oposición, en lo que es la derecha, están muy conmocionados también de todos los sectores políticos. En realidad, el mismo presidente Gabriel Boric ha dado sus declaraciones en el Palacio de la Moneda, en Cadena Nacional, lamentando la noticia, entregando las condolencias a la familia y también, obviamente, a los distintos parlamentarios, sus amigos, sus colegas militantes, recordando lo que fueron sus dos mandatos. Y además, porque fue una muerte, ha sido una muerte que se habla, que es muy trágica, no como se esperaba, finalmente. Hay muchos expresidentes que ya tienen bastante experiencia, edad. Uno se retiró, por ejemplo, de la política, del mundo político, el expresidente Lagos, y por lo tanto, esto golpea, obviamente, a lo que es el mundo político. Yo, por lo menos, estoy acá en la sede de Renovación Nacional, van a llegar también de otros partidos políticos, que lo acompañaron también en su proceso político cuando fue presidente de la República. Sin dudas, estamos hablando con Francisca Cárdenas Bravo, colega de CNN Chile. Sin dudas, es una personalidad política muy influyente, no solamente en Latinoamérica, sino que en el mundo. Recordamos que fue dos veces presidente de Chile, 2010-2014, 2018-2022. Aprovecharte, Francisca, hablabas de que Chile está pasando un gran momento, un mal momento, perdón, con los incendios. ¿En qué situación está eso? ¿Qué nos podés aportar? Sí, en estos momentos todavía se está tratando de hacer lo que es toda la remoción de escombros, para poder también ayudar a los miles de estandamicitados y afectados por los incendios, que todavía no están en totalidad controlados. De hecho, se está intentando ayudar a las familias afectadas, y eso es algo que también tiene a nuestro país muy mal, a las familias de los fallecidos, ya van más de 130 fallecidos, y también muchas familias afectadas con lo que son los incendios forestales, al menos en la quinta región, de las 16 regiones que hay en Chile. Bien, 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 durísimo. Francisca, mandarles desde acá a todos los hermanos chilenos un fuerte abrazo. La verdad que estamos en Argentina muy conmovidos con la noticia del fallecimiento del expresidente, y te agradezco a vos tu tiempo y la nota. Muchas gracias. Un abrazo. Francisca Cárdenas Bravo, CNN Chile. Estábamos hablando sobre el fallecimiento del expresidente de ese país, Sebastián Piñeira, en un accidente de helicóptero. Bueno, nos contó la colega que manejaba, lo piloteaba, en realidad no se dice manejaba, piloteaba él, y bueno, ahí está a comprobarse que los tres sobrevivientes, por suerte aparentemente eran familiares de él. Así que muy, muy conmovidos con esta noticia, seguimos de esta manera.